¡Ay, que me dejas! ¡Te dejo yo! Andas diciendo que tú muy pronto vas a dejarme Andas diciendo que ya, que mi amor, tú te cansaste Sí, andas diciendo que tú muy pronto vas a dejarme Andas diciendo que ya, que mi amor, tú te cansaste Si te vas es porque quiero Porque tu amor no es sincero Sabes que ya no te quiero Y si no te detuviera Si te vas es porque quiero Porque tu amor no es sincero Sabes que ya no te quiero Y si no te detuviera Y si un día me pides volver En mi cama no duermes más De mi vaso no bebes más De mi cuerpo no tocas más Y en mi cama no duermes más De mi cama no duermes más, de mi brazo no bebes más, de mi cuerpo no tocas más, de mi cama no duermes más, y verás que hasta olvidaré tu nombre y cuánto te amé. ¡Seguro que te olvido! Andas diciendo que tú, muy pronto vas a dejarme, andas diciendo que ya, de mi amor, tú te cansaste. Si andas diciendo que tú, muy pronto vas a dejarme, andas diciendo que ya, de mi amor, tú te cansaste. Si te vas es porque quiero, porque tu amor no es sincero, sabes que ya no te quiero, y si no te detuviera. Si te vas es porque quiero, porque tu amor no es sincero, sabes que ya no te quiero, y si no te detuviera, y si un día me pides volver. En mi cama no duermes más, de mi brazo no bebes más, de mi cuerpo no tocas más, y en mi cama no duermes más, en mi cama no duermes más. Ni un poquito, en mi cama no duermes más, ni un poquito, en mi cama no duermes más, y verás que hasta olvidaré tu nombre y cuánto te amé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!